Un innovador digital es una persona que es capaz de soñar y ese sueño traerlo a la realidad a través de los medios tecnológicos. Por medio de la tecnología de 360, yo puedo ser futbolista, nadador, todo, o sea, hasta pintor, lo que no te imaginas, todo, todo. Con las gafas uno entra como en un nuevo mundo. Y en un solo lugar, con el 360, pues ya te puedes imaginar estando en otro. Poder conocer el mundo sin estar ahí. Están creando unos imaginarios que a través de la tecnología los acercan y los vuelven realidad. Que se siente ir más allá de lo que yo quiero. Que se siente ser un médico, que se siente ser arquitecto, que se siente ser jugador de fútbol, que se siente tener éxito. Esto hace que ellos también puedan crear su propia realidad y que puedan decir un proyecto de vida, una ilusión, un sueño. Yo lo puedo hacer realidad y yo puedo ser parte de ese sueño. Porque es una manera de llevarnos a otro mundo, de hacernos ver que podemos ser mucho más de lo que creíamos. Lo que a esta clase le ayuda a uno principalmente es cómo guiarse hacia un futuro. Podemos encontrar aquí cosas que nunca pensamos. Cosas que nos pueden llevar a un futuro mejor y además a crear cosas nuevas para nosotros mismos. Inundadores digitales han impactado la vida de los niños en que en sus espacios se notan felices, autónomos, comprometidos con el aprendizaje. Efectivamente es un acercamiento a la tecnología, con lo cual los chicos ya tienen bastante cercanía, pues desde sus aparatos móviles y las redes sociales y todo. Pero evidentemente es de una orientación pedagógica. Cuando empezaron y trajeron las tablas o computadores, pues eso se empezó a enterrarse al colegio y se han mejorado al colegio. Ya no cogemos nuestros dispositivos para jugar, sino para hacer algo más relacionado con esto. Hacer aprendizajes pertinentes y significativos en el aula, donde haya autonomía, donde haya libertad, es posible. Yo creo que la tecnología podría ayudar a muchas personas a cambiar. Antes decían que yo era el vago, como que teníamos un grupito y en ese grupito nosotros éramos los malos. Pero ahora no, las cosas cambiaron porque ahora yo soy mejor, mejor persona, yo ya respeto a los profesores, les pongo atención, todos mejoramos, todos fuimos un mejor grupo. El salón ya se veía como más agrupado, ya todos. Y este tema nos ha ayudado a relacionarnos más, a compartir más y a entender que cada uno tiene su rol. Así estamos empezando a ser líderes del salón. Al aplicar las TICS al aula, uno ve en los estudiantes habilidades que antes no había descubierto en ellos. Uno ve chicos muy creativos, pero que de pronto en clase estaban quietos porque no estaban motivados. El proyecto le da la oportunidad a los niños de que ellos se expresen y que nosotros los adultos los entendamos muchísimo mejor. Uno digamos cómo era antes y cómo ha cambiado con esto. Porque antes era la jugarreta, la burla, así. Y uno aquí se concentra, digamos, con un objetivo. Y ya el objetivo es como ayudar, porque todos necesitamos ayudar al otro. Me parece muy interesante cómo se quiere dar ese contenido humano. Más allá del uso de la tecnología, es cómo se puede aplicar en cada materia, por ejemplo. Esto debería ser como una clase común y corriente, como sociales, matemáticas. Yo creo que es valioso que más profes aprendan de estas tecnologías y que otros colegios también se metan en este rol. Si los maestros nos demos cuenta, que si no nos preparamos, esto va muy rápido. Que hay infinitas posibilidades diferentes para hacer atractivo el conocimiento. Ese es el futuro. No nos podemos decir mentiras. El futuro de la educación va para esto. Y si nosotros como docentes no lo estamos aplicando, no lo conocemos. Entonces, ¿quién? Afortunadamente, el programa no se limitaba a innovadores digitales. Había una oportunidad para innovación de maestros. Una herramienta que me permite no solo mejorar mis prácticas pedagógicas, sino me permite ver a mis estudiantes en un grado, digamos, tal de motivación, que de una u otra forma puedan alcanzar su proyecto de vida. Cuando le dicen a uno, oiga, profe, qué bacano estar en su clase. Me divertí, pero aprendí. No solo la pasé chévere, sino aprendí. Cuando yo me puedo acercar más a ellos. Cuando se establecen como esos lazos, yo creo que eso ya es ganancia. El miedo al docente es como el miedo a eso es difícil. Y cuando uno se pone a hacerlo, dice, oiga, sí, es fácil. Es barato. Obvio, pues ahí es ensaño y error. Hay que cacharrearle, hay que invertirle tiempo, hay que ponerle ganas, amor a lo que no hace. Ahora nos damos cuenta que era más fácil de lo que creíamos que personas como nosotros podemos hacerlo y cualquiera que quiera interesarse por esto puede lograrlo. Hay que decirle a un estudiante ir al colegio si va a estar seis o ocho horas, aburrido, triste. Esto hace que el colegio tenga más significado para muchos niños, que en muchísimas ocasiones no lo tenía. Eso para mí es la satisfacción más grande porque es la esencia del docente. Si este tipo de tecnologías me sirven a mí como docente para aportarle un grano a él y ayudarle a él a ser mejor, a ser feliz, a estar motivado, a encontrar un proyecto de vida, listo. Entonces yo me pego a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!